En este momento nos encontramos en la base naval del Servicio Nacional Aeronaval de la Cuarta Zona, en donde acabamos de culminar el desarrollo de un ejercicio dentro del ejercicio Panamax 2015, el cual simulamos ataques terroristas o posibles amenazas que puedan incidir o dañar el tránsito libre por el canal de Panamá. Embarcación Guay Lotus, este de la patrullera Martín Torrivo, del Servicio Nacional Aeronaval. Cambio. Está cool. El día de hoy completamos el ejercicio de una amenaza de un buque mercante que supuestamente tenía armas a bordo. Conformamos una fuerza integrada por diferentes unidades de la Fuerza Pública, Policía, Senafrón y Servicio Aeronaval. Armamos un grupo de abordaje que fue a verificar esta información en sitio, en un buque mercante, pues completando de manera satisfactoria la revisión y el interrogatorio que se hace normalmente a un buque cuando se va a abordar. El equipo culminó su misión y pues continuamos con nuestros ejercicios en mesa para resguardar la seguridad del canal de Panamá en el equipo. En el ejercicio de hoy se culmina la segunda etapa del ejercicio Panamá Alfa 2015, con la toma de un objetivo por parte de las fuerzas especiales. Lo que denota o el detalle es que esto nunca se había hecho durante los ejercicios de una manera real. Otra de las situaciones que se dio fue el profesionalismo de nuestro personal para realizar un simulacro, un ejercicio de este tipo tomando las medidas de seguridad. Lo que hicimos es que potenciamos nuestras unidades para que tengan aprestos que ni Dios quiera, solamente quede en práctica. El día que lo necesitamos es que hayan practicado y estén a noite a darlo. El día que lo necesitamos es que hayan practicado y estén a noite a darlo.